¡Vamos! Vení, canta conmigo, vení que sos mi amigo, y hoy vamos a celebrar. Vení, 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 canta conmigo, vení que estamos bien. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Conexión Fútbol. Este martes hubo juego de Selección Nacional, sin ninguna duda todos estamos deseando hablar, analizar lo que hizo la cele, pero además hoy tenemos bola caliente, hoy analizaremos uno por uno a los jugadores de la selección de Costa Rica y repasaremos lo que pasó en esta jornada de fútbol internacional, con resultados realmente impresionantes, como el que le propinó la selección de España a Argentina. Recuerde, ya nos puede seguir en nuestras redes sociales oficiales y además enviar su video selfie a través del número de teléfono en WhatsApp que tenemos ahí ya también establecido en la pantalla de su televisor. Saludos a los que nos escuchan por Radio Monumental y a quienes nos observan también en repretel.com. Vamos a las notas más importantes de esta noche. Costa Rica hizo solo tres remates y perdió contra Túnez previo al Mundial. Evaluamos al equipo jugador por jugador en las elecciones. Hoy ponemos a prueba el conocimiento de los panelistas con la bola caliente. Ya empezó la fiebre por el álbum mundialista. Además, operaron a Jonathan McDonald y empieza así su mes de recuperación. Con esto y mucho más comienza Conexión Fútbol. La selección de Costa Rica termina perdiendo su partido de hoy ante la selección de Túnez y precisamente repasamos las acciones más importantes de este duelo que se realizó a la 12 de mediodía hora de Costa Rica allá en Niza, Francia. Los tunecinos que llegaron en una muy buena cantidad en un partido que el primer tiempo fue para el olvido, para la selección nacional. No sé si coinciden conmigo, pero un primer tiempo realmente donde solo un par de acciones estuvo Costa Rica y la selección de Túnez que sí, que sí al final de cuentas fue mucho mejor en esta primera parte, por lo menos. Y las acciones que ahí vemos, Celso Borges, que quizás con esa la más importante acá debieron haber expulsado al que a la postre anotaría el gol de la victoria. Vean esa patada que le lanza Kendall Watson con la complicidad del árbitro que no saca la tarjeta amarilla y ahí está el primer gol minor de la selección de Túnez y el único del partido. Así es, se jugaban 36 minutos y aparece el 10, Guaybi Kastri para aprovechar este descuido en la parte baja de la selección nacional. Sí, mala marca de Kendall Watson. Y le gana la espalda también a Oscar Duarte. Llega tarde a la cobertura a Kendall Watson con una finta, se quita el hombre de metro 96 y aparece el único gol del partido. Sí, con eso terminaba la primera parte, un segundo tiempo donde Túnez tuvo de nuevo para anotar, pero bien Keylor Navas esperando la jugada. Atrás la selección de Costa Rica con este centro de Celso Borges que al final también desvía. Y esta pelota que pega en el palo, como nos salvábamos los ticos con la acción de la selección de Túnez. En un segundo tiempo donde Túnez sí baja las revoluciones del compromiso y la selección de Costa Rica en la primera y la mejor acción de Ilvanada con cinco o seis pases consecutivos que José Michel no puede cerrar de buena manera y se pierde la que tendríamos como una oportunidad de oro para empatar el partido. Al final Costa Rica termina jugando con dos delanteros. Dice Oscar Ramírez que lo importante era ver esos últimos minutos un cambio en el sistema, pero no le alcanza a Costa Rica y termina perdiendo uno por cero ante la selección de Túnez. Luego los tunecinos llegaron, invadieron la cancha como si hubiesen ganado la final de la Copa del Mundo. Lo importante es que, bueno, vencieron ellos, demostraron buen fútbol y que demuestra la selección de Costa Rica. Hablábamos en la tarde. Macho Ramírez. Cuando uno habla de Oscar el Macho Ramírez puede hablar de resultado o buen fútbol o buen juego o bonito juego. No es tan de la mano el bonito juego con Oscar Ramírez, Mayno. No, para mí no. Para mí Oscar Ramírez es un técnico resultadista. Lo de hoy tiene que servir porque es una prueba real de lo que nos vamos a enfrentar en la Copa del Mundo. No tuvimos la pelota, nos presionaron, si nos anotan no tenemos reacción y esas son cosas que tenemos que corregir en los próximos partidos amistosos. Tampoco hay que alarmarse, ojo, se mostraron cosas interesantes, pero sí hay que hacer conciencia y espero que en ese vuelo de regreso de Europa Oscar Ramírez venga con su libreta de apuntes tomando nota de lo mucho que tiene que corregir para los próximos amistosos y para la Copa del Mundo. Hoy la selección de Túnez nos desnudó en el primer tiempo y nos hizo ver mal. Sinceramente en la época y en la era de Oscar Ramírez son pocos los juegos que la selección se ve bien. Recuerdo contra Rusia, contra Colombia, en la Copa América Centenario, en la victoria que tuvimos por eliminatoria ante Estados Unidos, pero esa tarde ante Túnez le pasa por encima, le pegaron un baile a la selección nacional en la primera parte porque ya en la parte complementaria con la cantidad de cambio ya los juegos terminan convirtiéndose de más que todo en un experimento, pero lo que sí vale para mí que son los primeros 45 minutos Túnez le pega un baile, pero un baile completo a la selección nacional que sinceramente me da pena lo que hizo la selección en los primeros 45 minutos y me termina demostrando que Costa Rica hoy no está lista para la Copa del Mundo. Y lo preocupante también es que en el primer tiempo solo se ve dos, tres pases de balón, tres toques nada más y era lo único que hacíamos. En el segundo tiempo se ve un poquito más, pero ya sabemos que también Túnez bajó ya un poquito la guardia, estaba más tranquilo, entonces también la selección de nosotros se pudo haber visto mejor, ya hizo por lo menos unos cinco toques de balón, pero no me parece tampoco uno a cero, entonces encerrarse solo para cuidar ese marcador. Siento y considero que lo que vimos hoy, a pesar de que se sacan cosas positivas y cosas negativas, es lo que vamos a ver en el Mundial. Ojalá me equivoque. Pero si es lo que vamos a ver en el Mundial, significa que vamos a perder en el Mundial. Ya le digo, ojalá me equivoque, pero hay una mejoría en los fogueos que vimos a finales del año pasado, sin embargo, hay muchas cosas que quedan ahí. Yo no encuentro la mejoría, Ana Lucía, sinceramente. La mejoría es que no nos anotan cinco. Sí, sí, pero... No, y se ganó, ya se ganó un partido, por lo menos. Yo no encontré ni mejorías, como dijo Ana Lucía, ni cosas interesantes, disculpe, como dijo Maynor. Me parece que fue un rotundo fracaso. Total, no podemos quedarnos con que hubo cosas interesantes, no sé, Rodolfo, ayúdame. No jugamos a nada, hermano, a nada. No dimos dos pases seguidos. Yo creo que... No pudimos contrarrestar el movimiento de ellos, la posición de balón, cómo se movían, cómo jugaban. El ritmo que tenían. Hoy fuimos un completo desastre. Yo creo que Costa Rica jugó como va a jugar en el Mundial con algunos errores. Ojalá que no juguemos así. No, evidentemente. Pero me refiero a la parte táctica, no se va a cambiar nada. Nosotros jugamos defensivamente con un 5-4-1 y los problemas que tuvimos es que los tunecinos jugaban muy bien al fútbol y metían la pelota entre líneas, entre esos cuatro volantes y los cinco defensas, digamos, los tres centrales y los dos laterales nunca quebraron línea con agresividad. Entonces, ellos encontraron espacio y tienen... Y debo decirles que ojalá, y no me equivoque, pero yo no creo, a excepción de Brasil, que Suiza tenga ese toque de balón por dentro que tiene Túnez y Serbia. Y yo espero, espero no equivocarme, ¿verdad? Alonso se va a la parte defensiva. Yo más bien voy al ataque, que fue lo que no mostramos absolutamente nada. De mitad de cancha hacia adelante. De mitad de cancha hacia adelante. Y donde creo que hay una gran cantidad de espacios libres para gente y jugadores que se pueden meter en la lista. Ojo, a hoy, a hoy. Aunque ya deberíamos de tener el 100% de la selección consolidada, a hoy creo que quedan espacios. Oiga, ese costado, el extremo de Costa Rica. ¿Quién es el segundo detrás de Marco Ureña? ¿Quién es el cambio de Marco Ureña? ¿Cuál es la variante en el sistema cuando nos meten un gol? Ya lo reflejaban los datos de 16 partidos que Costa Rica ha empezado perdiendo. Solamente en uno ha logrado darle la vuelta al marcador, ¿verdad? En la era de Óscar Ramírez. Es lo que yo decía. Y entonces no tenemos capacidad de respuesta. Hoy se pone a prueba y la prueba no se pasa. Por eso es que lo que yo les decía, a Costa Rica tiene que plantearse precisamente eso. ¿Qué hacer si nos anotan? ¿Cuál es la respuesta de Óscar Ramírez? Entonces, ¿cuál es el movimiento táctico inmediato dentro de la cancha? Tiene que modificar el sistema. Pero no encerrarse. Por eso es lo que tiene que corregir. Otra cosa. Hoy fue un experimento real de Copa del Mundo. ¿Qué quiere decir? Tuvimos el mínimo error en defensa y nos marcaron. Y nos cobraron, claro. Y además tuvimos una oportunidad muy clara en ofensiva y no la supimos aprovechar. Eso es la Copa del Mundo. Tienes que hacer la que quede y el mínimo descuido nos va a costar caricia. Yo sé que a País no le gusta que la Copa del Mundo para Costa Rica sea así. Pero así va a ser, País. O sea, el estilo de Óscar Ramírez y además la historia de Costa Rica. Ahí está. Muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel. Tiene que ser así, pero ¿cómo lo explica usted, Macho? A Serbia y a Suiza, está bien. Son rivales europeos, pero tampoco es la octava maravilla del mundo futbolístico. Serbia sí. Sí, Serbia sí va a ser de mucho cuidado. Y el nivel que ofrece hoy la selección nacional, con este nivel no podemos ir a participar y a competir a la Copa del Mundo. No. ¿Cuándo ha tenido Costa Rica más la pelota que el rival? Nunca, nunca ha tenido. Dígame un partido. Contra Estados Unidos en Estados Unidos. Dígame un partido. De mundial, de mundial, de todos los que hemos jugado. De contra China, seguro. No, tampoco. Pero es que eso no es normal, Alonso. Nosotros no podemos remontarnos a la historia de que como nunca hemos tenido la pelota contra los rivales en los mundiales, no hay que aplicarlo y no hay que exigirlo en este mundial. No, hay que exigirlo y yo lo dije ahora en la tarde. Hay que ser ambiciosos, hay que animarse, hay que exigir, hay que exigir, Alonso. Yo lo dije en la tarde, nosotros Costa Rica después del mundial necesitamos una evolución. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos con el bendito 5-5, porque es que no jugamos 3, jugamos 5-4-1. Entonces nosotros en el medio campo siempre tenemos desventaja numérica y en Europa eso complica más. Por eso los jugadores, los equipos de la mayoría, casi todos juegan 4 y el que juega 3 es porque tiene dos laterales. Mira, Alonso, que jugamos más libres, pero no lo vamos a tener, es más, ni jugadores tenemos para jugar así. Alonso, por supuesto, no tenemos jugadores. ¿Por qué? ¿No tenemos jugadores? Por supuesto. ¿Cómo no tenemos? ¿No tenemos jugadores? No tenemos jugadores de mucha calidad. Claro que tenemos para dominarle el balón y empezar a jugar bonito como ustedes quisieran. El problema es el técnico, el problema de lo que vemos de la selección es Oscar Ramírez. Lástima que ya no hay tiempo para tomar una decisión, porque Oscar Ramírez, la selección lleva rato de no jugar bien y tampoco sacar resultados. No ganó un griego, no goleó España, apenas le pudimos empatar a Honduras, perdimos en Panamá, le ganamos a Estados Unidos, que es de las selecciones más malas de Estados Unidos en la última época. Por eso, no jugamos bien y no tenemos resultados. Yo sí siento que a esta selección hay que exigirle por la calidad que tiene, porque la mayoría juega en Europa, usted ve la formación y prácticamente son todos legionarios. Por eso hay que exigirles, porque tienen las condiciones, porque pueden dar más y por eso Oscar Ramírez hay que pedirle más, que sepa manejar a un grupo que tiene la experiencia ya de varias eliminatorias y que día a día está en la plana mayor del fútbol internacional. Y otra cosa que tenemos que rescatar también es, y lo que me preocupa, es que cualquier técnico que vaya a jugar contra Costa Rica sabe que Marco Ureña es el único hombre en punta y que se le va a tirar a Marcos Ramírez. Eso es lo que tenemos que cambiar para la Copa del Mundo, porque si no, ¿qué vamos a ofrecer? Hablando de Oscar Ramírez, vamos a escuchar qué dijo hoy Oscar Ramírez después de esta derrota ante Túnez. Y estamos claro, aquí lo difícil de una selección, del mayor de la selección es, unos muchachos que juegan en una liga, por ejemplo el MLS toma mucha importancia en lo que es la formación de la selección. Están empezando, ok, siento yo que van a tener, que son dos, el 14 de mayo, seis, siete semanas, donde va a haber cierto, cierto número de partidos que les va a ayudar a llegar a en mejor nivel. Aquí el tema hablamos de los europeos y parte de los nacionales, cómo, cómo volver a, a bajar un poco la curva y volver a, a levantar para que, para juntarlos y equiparar un poco con la gente del MLS. Bueno, Oscar Ramírez, dando su explicación, antes de seguir discutiendo sobre Oscar Ramírez, traemos unos números del técnico de la selección de Costa Rica. Los números de Oscar Ramírez al frente de nuestra selección nacional después del partido de hoy. ¿Cuáles son esos números? Precisamente el técnico de la selección nacional, sencillo, podemos repasarlos, precisamente, ahí están. Oscar Ramírez tiene 20 victorias, 10 empates, 11 derrotas y el rendimiento del machillo es de 57% al frente de la selección de Costa Rica. Tiene más victorias que derrotas, prácticamente empates y derrotas juntos. Me deja muy tranquilo esto, la verdad. Sí, sí, pero es que yo, yo escucho lo de, lo de Daniel y tiene un recuento y probablemente anda ahí la libreta de cuáles partidos no ha jugado bien y ha perdido la selección, ¿verdad? Solo quiere ver esos, ¿en cuáles de esos estaba obligado a ganar? ¿En cuáles estaba jugando por puntos? Contra duras, ¿a quién cansa el día de la clasificación? A ver, Rodolfo, es que no le bajemos el nivel a la exigencia que le tenemos a la selección. Aquí, Mayno le dijo, ¿quiere usted un técnico resultadista? A ver. Cuando se necesita, saca la tarea y lo ha hecho. Yo no acepto que tengamos un técnico resultadista, ahora resulta que el día que clasificamos acá contra Honduras no había que ganarle a Honduras en casa. No, había que empatar para estar en la poco del mundo. Algunos se olvidan de esos resultados, es decir, algunos se quedan solo con la victoria contra Escocia, que creo que si repasamos y evaluamos la gira por lo que se hizo en Escocia, más esto, creo que ahí sí da un equilibrio porque dice una victoria y una derrota, pero realmente la gira es mala, la de la selección de Costa Rica. ¿Qué le queda a la selección nacional después o antes de llegar a la Copa del Mundo? Tiene los siguientes fogueos. Solo le quedan tres fogueos de cara a la preparación que tiene. Precisamente, los amistosos que ha jugado previo a Mundiales, este dato también para que nadie se asuste, de 25 partidos de preparación, solo hemos ganado cuatro, hemos empatado dos y hemos perdido 19. Y están pendientes Irlanda del Norte acá, Inglaterra en Inglaterra y Bélgica en Bruselas. Además, el panorama yo creo que no es nada alentador con esos tres rivales que vienen también y lo que ha hecho Costa Rica. Nada alentador en qué sentido, porque yo creo que son fogueos de primer nivel de selecciones que están mejor que nosotros en el ranking. Yo creo que si el panorama no es alentador, porque sí, probablemente no vamos a ir a ganar, pero hay que decir que ganarle a estos equipos. Mi esperanza para estos fogueos y conociendo al jugador costarricense es que conforme el rival tenga más trayectoria, tenga más historial, el jugador se motiva más. Los costarricenses, la mayoría somos así, entre mejor y más elegante, por llamarlo de una manera, sea el rival, Costa Rica va a jugar mejor. Y esta selección, repito, tiene todo el temple y tiene toda la capacidad para hacer un buen cierre de preparatoria previo a la Copa del Mundo. Y espero que haga un buen mundial, porque la experiencia y la capacidad la tenemos. Tenemos muy buenos jugadores y bueno, no vamos a cambiar tácticamente en dos meses para jugar diferente completamente, como quiere Daniel o lo que sea. Lo que sí, cosas a tomar en cuenta es previsiones en defensa, en esa línea de cinco que hoy para mí tenía que quebrar línea. Y cuando se ganaba pelota, hacer más de dos o tres pases, porque solo creo que dos o tres veces hicimos más de cinco pases seguidos. Y eso hace que uno, a ver, si no tenés la pelota, te la están moviendo, te la están moviendo. Jelsin corría para allá con Celso, corrían para acá, se movían. Cuando tenían la pelota, no tenían aire, la perdían de nuevo y otra vez a correr, la volvían a recuperar dos pases y otra vez a correr. Entonces no es tan fácil, por eso los jugadores al minuto 20 estaban ahogados y es algo normal si no se tiene la pelota. Entonces, en defensiva estar más atentos y cuando se tiene la pelota, sí tenemos que tratar de detener más. Pero ahí es donde falta gente. Podría meter mano, podría meter los jugadores más experimentados de la selección y hablar con Óscar Ramírez y decirle, Óscar, podríamos mejorar en esto y esto y eso. Juguemos diferente. Podría tener una alternativa. No puede ser que la alternativa haya sido hoy cinco minutos, un 4-4-2, cinco minutos. Yo le pregunto a usted como el jugador y Alonso. Sí. El jugador le puede decir al técnico, profesor. Me reúno con Maynard, con Daniel, con el crack, con Pablito, con la luz y digo, che muchachos, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hablamos con el técnico? Por eso se puede. ¿Cómo no se va a poder? Si esto es un equipo, hay uno que manda, pero nosotros colaboran. Ahora después el técnico está, te escucha, perfecto, después decide él. Pero el grupo tiene que juntarse. ¿Pero quién es? Vamos a aprovechar porque ya hay gente opinando que dicen también en la casa de esa selección de Costa Rica y el resultado que tuvimos este día. Buenas noches, amigos de Conexión Fútbol. Estamos acá, Marlon Soto, su servidor y... Amanda Menex. Aquí la cosa es opinando sobre el partido. No hubo selección, no hubo equipo. Nos pasaron por encima un equipo regular de Asia. Entonces, de África, perdón. Entonces, ¿qué? Con eso vamos a ir al Mundial. Gracias, el saludo para usted y su hija. Gracias por estar con nosotros. Quien no tuvo problemas hoy para vencer a la selección de Panamá fue Suiza. Rival de Costa Rica en la Copa del Mundo. 6 por 0 le propina a esta selección de Suiza a los canaleros. Acá también las acciones de los goles. Blerín Semaili al minuto 22 abría la cuenta para el conjunto de Suiza. Por medio de la falta de penal, Granit Xhaka anota el 2 por 0. Y vendrán más anotaciones para este cuadro de Suiza. El tercer gol es de Brellen Bolo al minuto 33. 3 por 0 sobre los panameños. Vendrá otro más. El cuarto pase hacia atrás. Y quien cierra es precisamente Steven Suber al minuto 39. Para la selección de Suiza que hizo lo que quiso con estos panameños. Al final lo intentan ahí los de Panamá, pero fue poco lo que tuvo en ofensiva el cuadro canarero. Al final 6 a 0. ¿Qué representa un resultado de estos para la selección panameña de cara a la preparación al Mundial? Prey, apunte los nombres. Alonso que dice que no va a haber mucho toque. Xhaka, Shakiri, Embolo, El Chalque. No, esta selección de Suiza es el número 8 del mundo en el ranking de la FIFA. Esto hoy agarraron a Panamá y le pegaron baile, goleada. Y yo creo que ellos sí deben estar pensando que es crítico su panorama en la Copa del Mundo. Tomando en cuenta que también tendrán rivales europeos. Precisamente la selección de Serbia, que es otro de nuestros rivales en la Copa del Mundo, jugó hoy ante Nigeria. Y termina ganándole dos goles por cero a los nigerianos Alexander Mitrovic al minuto 68. Es el que abre la cuenta para los serbios. La primera anotación. Y ante un equipo africano, precisamente Serbia. Igual que nosotros que enfrentamos a un africano. La segunda conquista es el propio Mitrovic. Hay que ponerle atención también a este. Para que no nos sorprendan, la Copa del Mundo. Dos por cero, ganó la selección de Serbia ante Nigeria. Y por último, repasamos el tercer rival de Costa Rica. En la Copa del Mundo será esta, la selección de Brasil, que jugó ante Alemania. Y termina ganando con anotación de Gabriel Jesús al minuto 37. Brasil, la poderosa Brasil. Qué duro va a estar eso. Visita Alemania y le gana. No les hace falta Neymar también, que es otra de las grandes estrellas que van a estar en el Mundial. Le ganaron a domicilio a Alemania, sin Neymar. No, pero sí hace falta. Pablo, ¿puedo decir algo, Pablo? Los tres rivales ganaron hoy, ¿eh? Sí. Lo lindo que tiene el fútbol, que es el deporte más bello y más lindo del mundo, es que cualquier cosa puede pasar, cualquiera le puede ganar a cualquiera. No es algo lógico. El fútbol es ilógico, ¿no es cierto? Entonces, la única ilusión que tengo hoy por hoy es que en el Mundial es un mes, lo que digo siempre, es un mes, es un momento en el que... Aparte. Es un mes aparte, en el cual llegan los jugadores, como han llegado otras elecciones. Pero qué triste depender de eso, Diego. No puedo decir nada. No, no, pero qué triste depender de eso. No, 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 no. De que el Mundial es un mes y que... Le pasó a Dios. 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 Sentémonos a pedirle a Dios que en ese mes nos vaya bien. El conformismo. Claro. Es la única ilusión. ¿Estás diciendo, País, que en cuestión de 22 días un futbolista se transforma? Sí, Daniel. ¿Cómo me cambia? Sí, Daniel. ¿Cómo me cambia? Sí, Daniel. Sí, Daniel. Bueno, vas a la cita más importante que hay en el mundo. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Pregúntale a Junior Díaz en Brasil 2014. Vamos a ver, más. No, no, no. Vas a mirar a la cita de Brasil 2014. Vas a mirar a vos opinando. Al final no pude hablar. Pregúntale a Junior Díaz. Hola, chicos. Estoy viendo conexión de fútbol. Y me parece muy bueno. Hola, Alonso. Vivo de Zapisa. Felicito a todos por el programa. Está muy bonito. Y salud para todos. Ahí es la conexión de fútbol. Gracias. Hola, conexión de fútbol. Buenas. Mi nombre es Brian Bennett, desde Guápiles. Quiero enviar un saludo ahí al María Chizolís y también para Andaluz. Un saludo muy, pero muy cordial a don Diego País y a Rodolfo Mora, que sí saben, sí saben de fútbol, esos dos condenillos. Muchas gracias. Y que sigan adelante. Y que sigan adelante. Como todos los días de partidos de CL, venimos con las tarjetas roja o verde. ¿Quién pasa o no? Antes de ir, porque País dijo que quedó con la palabra en la boca. No, no te enojé, no te enojé. Lo que quiero terminar de decir es que la única ilusión que me dejó hoy es que en el Mundial nos pase Danielito Martínez lo que le pasó a tu selección en el 2014. Ilusión. Punto como ilusión. Yo no vendo ilusiones, País. Bueno, ya. Se cierra. Ahora sí, vamos. Votamos. Roja o verde. Es la tarjeta que vamos a sacar. Roja, Daniel. ¿Yo puedo guardarla verde? ¿O la voy a utilizar? Bien, bien. La vamos de una vez. Aguárdela. La vamos de una. Keylor Navas. Empecemos con... Siempre. El guardamata de la selección de Costa Rica. Verde, verde. Siempre verde. Verde. Uno que nos diga, Nalu, de Keylor Navas. No, fundamental. Él es un jugador con muchísima experiencia. Nos da toda esa fuerza y el arco definitivamente. Nuestra bandera. Él es el dueño. Nuestra bandera. Hasta el entrenador de túnel le pidió una foto. Le pidió fotos. Nuestra bandera. Bueno, Keylor Navas se fue de verde. Me parece que es el único, ¿verdad? Que se va a ir completo de verde. Kendall Waston en la defensa de Costa Rica. Ay, Waston. Qué difícil. Yo voy a decir que hoy no fue un buen partido para Kendall. Al igual que muchos jugadores de Costa Rica, pues eso no quiere decir que en el mundial... Hace rato no se veía a Kendall en un partido tan desordenado, táctica. Lo bajaba de todos a Kendall. Es que el error también... No, no, no. Yo más allá del error... Más allá del error... No, no, el partido de hoy. Más allá del error fue un todo. Porque también cuando tuvimos la pelota tampoco se vio muy clarito. Creo que hoy perdió la titularidad en el primer partido del mundial y se la entregó al Pipo. No, al Pipo por un partido se saca cualquiera. Pero ya lo habíamos visto en ese tipo de fútbol contra España también que sufrió mucho. Oscar Duarte es el que sigue. Vamos a calificarlo. Tarjeta roja o tarjeta verde para Duarte. ¿Qué dice? Verde, roja Daniel, roja Rodolfo, país, roja, Analu, roja, vamos con Maynus, verde. Oscar Duarte es seguridad porque llegó tarde por un mal movimiento. Esto no quiere decir que le vaya a sacar tarjeta roja. Para mí se acopla muy bien y es sinónimo de seguridad. Pero escuchamos a un verde, pero fueron más rojos. Daniel. Le ganaron la espalda en el gol de Túnez. Para mí no tiene que ser titular en la selección nacional, a pesar de que juega en España, pero... No tiene las condiciones para ser el gran titular en la defensa de la selección nacional. Hoy lo demostró. Así, así, debería tener, debería dirigir así. No, 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 Daniel, es titular en el fútbol español. Johnny Acosta. Juega cómica y qué, Johnny Acosta. Siguiente Johnny Acosta, a mí Johnny Acosta, a mí yo no me ha gustado en esta gira. Johnny Acosta, Johnny Acosta, Johnny Acosta, roja, roja, verde, roja, roja, Ana Lucía. Sí, regular. No, roja o verde. Oajo o verde. Ojo o verde, roja. Para mí fue un partido regular para él. Entonces, rojo o verde. Yo creo que Solís en todas las votaciones debería salir así. No, es que un partido regular. Puede quedar bien a todos los jugadores, salga así, Alonso, a partir de ahora salga así. Le saqué de roja, le... Regular, regular, es que no fue ni fun y fa. No me gustó la gira de Johnny Acosta. Entonces, si es ni fun y fa, es roja, porque uno no va a la selección a hacer ni fun y fa. Muy bien, me encantó. Me encantó, Francisco Calvo, ese es el que sigue, Francisco Calvo. A ver, otro defensor de la selección de Costa Rica. Es que hoy le faltó a Tomé. Le pegaron una bailada, pero una bailada a Calvo. Yo voy a decir una, el cabezón, lo quiero mucho, pero hoy... No pasó de la media, el ofensivo no jugó de lateral. Sí, lamentable. Roja, roja. Roja, ¿qué dice, país? No, que como decirle, lo quiero mucho el cabezón, pero hoy roja. Yo quiero que me explique... No tuvo la altura del partido. Maynor y Alonso, no pasó de la media, Francisco Calvo. Lo voy a defender, porque tiene muchísimo tiempo de no jugar como lateral izquierdo. Viene acostumbrado en la MLS toda la pretemporada, los primeros juegos como central, y enfrentarse a un nivel, a un rival tan rápido con esas condiciones y movilidad de pelota, para mí no es culpa de él. Sí, pero hoy estamos votando por el partido de hoy. Por eso lo estoy defendiendo. Cristian Gamboa es el que sigue. Gamboa. Ay, a mí sí me gusta. Verdes, 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 solo una roja. La de Daniel. Escuchemos a Solís. No, me gustaría escucharlo a él, porque... Claro, Solís, yo voy de una vez. Lleva rato, sincero y Gamboa, que nos acostumbró con la camiseta de la selección nacional. La única que usa. Exactamente, la única. Entonces, la única que juega. Dale la explicación a la gente de cómo hace un jugador a nivel internacional, para siempre ser un jugador de 7, 8 puntos, sin jugar hace 3 años. Por eso, confundí lo que usted dijo. Le explica a la gente. Pensé que con la única que juega, porque con el Celtic no juega. Con el Celtic no juega. Diego Joaquín País, me gusta. Con el Celtic no juega. Y aunque sea el gran Gamboa para todos, pero lleva rato de no ser el nivel y tener el nivel que Gamboa. ¿Contra Escocia lo viste mal? No, no. ¿Contra Escocia qué hizo Escocia? Yo no sé para qué. Escocia le puso a la verde. Escocia le puso a la verde. ¿Entonces por qué le puso verde a Escocia? ¿Entonces por qué le puso verde a Escocia? A todo el equipo le puso a la verde. Pero entonces... Celso Borges es el que sigue. Celso Borges. Este Daniel sí cambia. Celso ni fue ni fa. Celso Borges. Tiene la verde. Celso Borges. Rojas. Uy, ¿todos rojas? Lo banco, pero ni fue ni fa. Entonces rojas. No, no. Lo que pasa es que no tuvo un partido claro con pelota. Y a la hora de marcar también se vio mal. Estuvieron siempre superados en la mitad de campo. Siempre, siempre fueron superados. Se vieron mal. Muy bien. Él tenía que ser el enlace de la defensiva con la ofensiva y nunca llegó. Gelsing Tejeda, ¿es el que sigue? Gelsing, en ese medio campo. Tengo, a ver. Es que no, es que... Estamos hablando del partido de hoy. Quita mucho pelota, pero a la hora de fútbol tampoco hubo fútbol. Entonces, pero no fue culpa de él. En el fútbol actual no solo basta correr. Entonces no es, exacto, entonces no es tampoco culpa de él, porque también hay un funcionamiento que no se dio y que... Hoy la media cancha, Costa Rica, tuvo roja. Hoy la media cancha. No, no, le voy a dar la verde. La verde, la verde. No, usted debería tener, tome. Por decirlo. Deme la verde y usted se deja la roja, porque usted es todo roja. Para usted todo es malo, para usted todo es eso, porque eso lo critica por criticar. Claro. Gelsing, Brian Ruiz. Brian Ruiz. Le estoy amargando la noche, el mariachi, tenemos chivo hoy. Tenemos un chivo, va a tocar mal. Brian Ruiz. Brian Ruiz. Uy, rojas. Es que no fue un partido claro para ninguno de ellos. Me quedo debiendo, me quedo debiendo el capitán. Sí, muchas dudas, muy dudoso. Quiero más de capitán. Es que la media cancha hoy no lució absolutamente nada. No tuvimos la pelota, entonces no los podemos calificar. Sí, sí. Ahí está. Para que también la gente sepa. Daniel Colindres es el que sigue. Después del capitán, Daniel Colindres. Continuamos con lo mismo. Roja. Qué difícil. Allá hay una indecisa, dos indecisos, Rojas, Rodolfo, Roja. Lo banco, pero como dice mi amigo, te quiero mucho, pero... No, no, le costó mucho el partido hoy. No fue el Colindres que vimos contra Escocia, que lució mejor. Y no, no. Es que es donde yo digo, ¿cómo va a ser el Colindres? ¿Qué conocimos si no tuvimos la pelota? ¿Nunca se la dimos limpia? Sí, pero de alguien es responsabilidad, Alonso. Por eso, pero entonces no puedo... ¿Quién lo tiene que ir a buscar? Sí, si no, no voy a botar aquí. ¿Quién lo tiene que ir a buscarla o hay que dársela al pie? Sí, voy a entregarle esto. Tomen, el frío de las dos. Claro, sí, porque ya lo que no quiere usar. Y usted vota las redes y solo... Marco Ureña, ese que sigue, Marco Ureña. Te quiero arriba, te quiero arriba. Marco Ureña. Marco Ureña. Marco Ureña como casi todo el plantel. A ver. Sí, 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 sí. Qué difícil. Es que hoy no tuvo un buen partido tampoco. El llanero solitario. Demasiado. Estaba muy solitario. Del sistema que es de Ureña, me parece. Por supuesto. Pero lo tengo que calificar con roja porque de ahí estuvo desaparecido precisamente por el mal funcionamiento de la media cancha. ¿Vos te imaginas lo que debe estar pensando hoy, Marco Ureña? Se viene el Mundial. En vez de estar contento, se viene el Mundial. Los visores de Serbia, los visores de Suiza, me van a quedar un mes. No, pero él es un excelente jugador. No, por eso, pero lo van a mandar a la guerra. No, pero lo van a mandar a la guerra. Los visores de Suiza y de Serbia están muy preocupados hoy. No, están tomando. Porque los apuntes que llevan no son los reales. Sin la preocupación. O sea, Michel, debutante en la selección de Costa Rica. Se le puede calificar a Michel. Claro, roja, increíble la que votó. Increíble. Increíble. Por eso la roja. No es fácil. Acomodó mal el cuerpo, ¿no, país? Aquí está la otra. Toma dos rojas para que se sienta así. Acomodó mal el cuerpo. Es que el criterio que no quiere emitir Alonso, aquí sí lo vamos, Alonso. Acomodó mal el cuerpo y las que tuvo para aportar no los consiguió. No es fácil ponerse la camiseta de la selección por primera vez. Wilmer en su FIFA, otro debutante de hoy. Ese me encantó. Ah, pero Wilmer sí jugó bien. Sí, Wilmer sí. Se le ve muchísima calidad y ya se la tía a él. Si eso es lo que hace nada más tirar roja, tirar y ya no. Ulises. Pablo, estamos en vípera de un grandísimo jugador. Wilmer es un jugador. Ulises segura. Tenemos que ir a los tres últimos. Ulises. Ay, Ulises. No. Es que ni Fonifar roja. Ni Fonifar roja. No, no, no. A mí, Ulises. Me quedo viendo un poquito, Ulises. Me quedo viendo un poquito, un poquito. Muy poco tiempo también. Pero no es, creo yo que no es el extremo de la sele, ni el suplente. O sea, no es el extremo. Y se podrá calificar a Brian Oviedo y a Yendrik Ruiz. Dame el poquito tiempo. Sí, eso sí, no. Además, Brian Oviedo va a ser el titular de la selección de Costa Rica y siempre es muy entregado. Lo pongo una vez. ¿Quién? Brian Oviedo. Y Yendrik fue muy poco. Pero dejó de cara gol a José Mitchell con el pase. Yo sí lo doy verde. Yendrik. Ruiz. Yendrik. Me ha gustado verlo más minutos. Hoy ya hemos querido que todos terminaran con verde. Uno entiende también que el tipo de partido de la selección de Costa Rica complica, ¿verdad? Algunos ganarse tarjeta verde. Pero bueno, eso es lo que vimos de la selección de Costa Rica en esta gira. Esta gira del mes de marzo. Vendrán más giras. Y así como después del corte, aquí viene la bola caliente. Vienen preparados porque hoy sí es tan difícil. Pablo, sigue la bola. Pablo, mucha gente. Mucha gente comentando saludos a Henry en Liberia. Pura vida. Henry. Henry en Liberia. En Liberia. Dediquen al tiris. Vamos a la pausa. Lleguen en la bola caliente. Estamos acá en Conexión Fútbol. Ya regresamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la bola caliente. Ese segmento de Conexión Fútbol que es muy bueno y que los pone a su firma, los panelistas. Entonces, te traigo un mensaje en el machillo. Dice que él también te quiere un montón con ese apoyo que le das para el Mundial. ¿Qué es eso? Y otra cosa. Digamos, vamos a sacarle roja a todo el mundo. ¿Con qué equipo vas a ir al Mundial, Daniel? ¿A quién vas a llevar un jugador para 11? ¿Tres jugadores tendría? ¿Para la selección? ¿A jugar fútbol 3? ¿A qué jugador le vas a llevar? El partido de la gira. El partido de la gira, fútbol 3. ¿El partido de la gira qué? Pásenme las tareas. No, 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 no. No llevan ni a la con la sujeta roja para 11 de una vez. Y le explico, déjale. Ah, de una vez. Bueno, y otra cosa. Quiero decirte, mamá. Ya me enteré, ando diciendo en Corrillos que Solís no te quiere. No, no, no. Es que lo que pasa es, le voy a decir algo. Y ahí está. Si él fuera el técnico de la selección Tendría alrededor entre 4 y 6 jugadores Eso no le alcanzaría Porque no hay jugadores Vamos a ver cómo andamos ¿Cómo andamos? ¿Pero por qué andas enojado? Estoy tan enojado que hoy no voy a jugar ¿Andas enojado? Mi pésame, ¿qué selección es la tuya? ¿Qué selección es la tuya? Hasta que jalamos, ¿verdad? Estoy tan enojado que no voy a jugar ¿Y por qué estás enojada? ¿Por qué sí? ¿Cuándo hay que jugar esto? Mira, qué milagro, ok Bien, Rodo, ¿cómo estamos? Mándese balón Hoy va a ser un poquillo más difícil Me doy el pito Para todos los que me vacilan en la calle El pito sí me funciona Ahí está Así que Júgamos Porque no se entendía eso Ok, empiece Ok, empieza a correr Empiece a correr Ahí está difícil la cosa La bola está en el aire ¿Quién será el primero? Ahí Ahí está ¡Alonso! 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 Esto está fácil, esto está fácil Es para vos Nombre de un jugador extranjero De la actual planilla Del Santos de Guapiles Ahí está, facilísimo ¿Algún extranjero? Ajá El tiempo está corriendo De... De... Está fácil esa Guapiles De Santos Dice que está fácil Y el otro Ahí está Daniel Metiéndole a Candela Está fácil, Daniel El tiempo está corriendo No, no No tenemos A ver, vamos Vamos Es este Claro Claro, sí, es este ¿Qué número? Además ¿Qué juega? No, no, no Se fue Se fue ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? Ya lo vacía Ok, ahí Y le fue Man, me hubiera sacado la roja Ya Da una respuesta ¿Qué dijo? ¿Nunca dijo? Sí, pero no Entonces sigo Pero no lo dijo ¿No tiene? Sigo No respondió La respuesta es No tiene Y no venga Pablito A defenderlo No, no, no No tiene No contestó Pero no contesté ¿Qué es esa pregunta? La respuesta es No tiene No tiene No, no Sigamos 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 Ok, vamos Sigue corriendo Vamos Está corriendo Vol al aire Papacito Muy bien Ahora Vamos, vamos A la luz Y la gana suya Ahí Agárrala, agárrala No te mueves Es tuya Es tuya Vamos Espero que no me respondas Jamaica Por caballero La entrego y me voy La entrego No, no, no Anda preguntando Por caballero Tiene que quedarse No tiene que ser la santa Aquí Nombre De al menos De un jugador De la segunda división De China Está muy fácil eso No, me estás jodiendo Está muy fácil Está fácil No, no está fácil señores Segunda división de China Está fácil No, no No, piénselo bien Segunda división Analu ¿Usted sabe la respuesta? Sí De la segunda división de China Por lo menos un jugador Pero Pero Tico No, lo estoy diciendo Un jugador Pero Pablo Ok Pablo, ¿qué? Un jugador Sí De la segunda división de China China La Bessi La Bessi La Bessi ¿Quién la Bessi? ¿Quién la Bessi? No, está en primera Es de segunda división De segunda división De segunda división De segunda división Toma, toma, mira Decime Jamaica Quedo feliz Jamaica Excelente Está afuera ¿Está afuera? Sí ¿Le digas Aguilar? Si juega en Corea Que se vaya él No, no, no Que se vaya él Juega en Corea ¿Cuándo juega? Juega en Corea Ok, dirección ¿Qué pasa producción? En Corea Aquí me pone China ¿Qué pasa? Sigo jugando Sigo jugando Sigo jugando No En Corea Ah, la respuesta La le digas Aguilar No, no No, no No, no No, era eso No, era ese Chao país Se va al país Hasta luego Y sigue jugando Vamos, Rongo Corre, corre, corre Nunca me he divierto Muy bien Nunca me he divierto Ok, eso es muy fácil Es más, va a sonarlo ya Eso es muy fácil Eso es muy fácil Día del inicio De Conexión Fútbol Fecha exacta 12 de marzo No, no, no Cumplí años ese día Ay, qué bien Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Arreglado Sigue corriendo Sigue corriendo Ana Lucía Ana Lucía Ana Lucía Ana Lucía De importe De quien dijo Mira Eso sí es Muy bien Ok De pie, de pie Anotador Del último gol Del clásico nacional Esa fácil ¿El McDonald? Ahí sigue corriendo Muy bien Linda juega Fácil Sigue, sigue Sigue corriendo Sigue corriendo Pregunta Ajá Ajá Ok ¿Va el aire ahí? Daniel 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 Colero De la liga italiana El último lugar De la liga italiana Vea cuando Daniel Todo el mundo aquí la celebra El crotone El Nissan ¿Cómo? El crotone El crotone podría ser uno El espal 12-03 El espal La Sancho Veste ¿Cómo lo sabes? No, no, no Hay uno con B Pero no recuerdo No, igual perdí Bolonia Bateador este Bateador Me encanta Que responde como tan ¿Cuál es la respuesta? Beneto Beneto Ale, no Era con B Pero no me lo sé Era con B Benevento Benevento El Benevento El Benevento Benevento Chao, Regazzi Chao, Regazzi Ok, sigue jugando Sigue jugando Vamos a ver Quedan poquitos Quedan poquitos Ok Ok No juega Alonso No juega Alonso ¿Quién se lo dio Alonso? Otra vez Último Ok Solo por eso No, no Solo por eso Mira No, pero pítenme bien Pítenme bien Ya, aquí está Aquí está Se la tiró a Alonso Ok Aquí está Nombre del último anotador Del gol En el campeonato anterior Está muy buena esa Muy fácil Oiga lo que es Así Así El último El último anotador del campeonato El campeonato anterior Muy fácil Por favor Por favor Analu Analu ¿Qué pasa? Mira Maino Con una felicidad Parecía un tiburón Parecía un tiburón Sí, pero el jugador ¿Tiempo ya? De Pérez Ajá De Pérez ¿Quién fue? Luis Lara El delantero No señor No señor No fue el delantero Viega 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 No sé qué es el Jekyll Venegas Claro que era Jekyll Venegas Y seguido pensé Y seguido Y seguido Y seguido Y seguido Muy fácil Muy fácil Muy fácil Profe Usted lo vio Póngale celos 85 goles 85 goles Está buenísimo La bola calé Ok Muy bien ¿Cuántas finales tenés? Cuatro Con esta ya ¿Cuatro ganadas? No Llevo dos ganadas ¿Vos cuántas ganadas? Yo llevo cuatro ganadas Porque no le hacen pregunta ¿Vos cuántas ganadas? Parece que tenemos como tres meses ¿Vos cuántas ganadas? ¿Vos cuántas ganadas? Cuatro ganadas Querido profesor Así es Así hábleme Querido profesor A mí con cariño Por favor Tengo una queja Maynor gana Pero no le preguntan No Tendría que ganar Tendría que ganar La pregunta correcta Es pura suerte Bueno voy a hacerle una pregunta Maynor Ya Continua la pregunta Para que nada más demuestre ¿Quién es el goleador De la Liga Alemana En ese momento? Que esa pregunta La hicimos ahora Por Facebook Muy fácil Muy fácil El goleador de la Liga Alemana Por favor Maynor Sebastián Por favor Maynor No me dejen mal Por favor Yo Lewandowski Lewandowski Así es mi hermano Así es mi hermano Linda Ve que se lo merecía Por favor Un aplauso para Maynor Y ahora ¿Para qué vamos? Uy sí Vamos con los amigos de EXA Que ellos siempre nos cuentan Qué es lo que están Tweeteando Y comunicando a los jugadores En sus redes sociales Así que Vámonos de una vez Con los compañeros de EXA ¿Qué tal amigos de Conexión Fútbol? Soy Rafa Pérez Y desde la cabina De los 127 Les llevo toda la información Sobre las redes sociales En ¿Qué dijo? Yo creo que todos Todos queremos llenar Por completo El álbum del mundial Y Allen Guevara No se queda atrás Porque él mismo Publicó en su cuenta De Instagram Esta fotografía Agradeciendo Tremendo obsequio Siempre en la red social De las fotografías E historias En el perfil oficial De Juan Fútbol Compartieron esta imagen Donde un fanático De Cristiano Ronaldo Entró al campo de juego En el partido De Portugal Versus Holanda Y llegó hasta su ídolo Para abrazarlo Ojo nada más Lo que causa La presencia De este astro del fútbol El fútbol Es una fiesta Y la cuenta oficial De Twitter De la Copa Mundial De la FIFA Nos hace estar Aún más emocionados Con sus publicaciones Y cuentas regresivas 79 días Para Rusia 2018 Solo 79 nombres Han tenido La oportunidad De jugar Y dirigir En la Copa Mundial Y la lista Incluye A Maradona A Jürgen Klitsman Entre otros Después de ver La información De las redes sociales Yo les quiero preguntar ¿Cuál de ustedes Ha llenado Más álbumes Durante mundiales Pasados? A ver ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Quiero conocer La respuesta Y bueno Nos vemos En otra decisión De qué dijo Pura vida Rafa ¿Cuál ha llenado más? Yo recuerdo solo El de Brasil 2014 Yo el de Estados Unidos 94 Nada más Yo ya tengo el álbum ¿Pero ha llenado alguno? Pero ya tengo el de ahora No sabes si lo va a llenar Pero ya lo tiene ¿Cómo? Si lo voy a llenar Si lo voy a llenar Yo le voy a decir algo Por favor Hay que reconocer Que a Diego País Se le hizo una pregunta mala Ok Pero como él quiere saber Vamos a darle el chance Está bien Está bien Tírame una al azar Tírame una al azar Toma Gracias Gracias Eso es fácil Si quiere Esa que estaba fácil Tienes a los cedamos A ver Esa que está fácil Líder de asistencias En el campeonato nacional Líder de asistencias En el campeonato nacional Pato López Sí Dicen que era Melford Walter Centeno Melford Ah pero líder En el tono local Ah no ¿Qué es eso en Argentina? Che ¿Dónde estás? En el caminito Me metieron seis Alex López Wow ¿Con cuántas? Nada ¿Con cuántas? ¿Con cuántas? Si es Alex López 13 y 13 26 Para 11 11, 12 No sé pero Pateó a medias Si es Alex López Con seis apenas Bueno pero pregúntate El jugador Pregúntame otra Dale La pregunta ¿Cuál es el último equipo El que le anotó a Ariel Rodríguez Jugando con Zapriza En el campeonato nacional? Qué fácil es Ese sí me la sé Ariel El mío por favor No hombre Estaba tirando Dame eso Dame eso Liberia Liberia Alex López Era difícil Te la dije Y a mí me dijeron La pregunta también mal Me sacaron injustamente Ah bueno Una chupeta Debole otra Chupeta para Alonso Tenemos que ir a corte ¿Cuál es el último en octavor? ¿De actual contra el campeonato? ¿De actual campeonato? ¿De actual campeonato? ¿De actual campeonato? ¿De actual campeonato? Colindres ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? ¿Nueve? No, está bien otro bateador a medio No, no, no Siete Es que no me dieron terminar Nueve menos dos ¡Ah! Giovanni, ¿cómo seguiste? Mejor vamos al corte Bien, bien, bien Vamos al corte Pero en algún momento Nada más para parar un poquito Y hacer un comentario acerca de esto Hay que parar la violencia En los estadios Señores, de verdad Es una tontera Los estadios es pedir a disfrutar Pedir en familia Y lo hago un llamado ¿Verdad? Un llamado fraterno A parar la violencia En los estadios No digo que Pase eso normalmente Pero hay algunos estadios En los que algunos Individuos se quedan afuera Para hacer fechoría Nada más Entonces, bueno La policía muy alerta a eso Que así lo ha estado últimamente En los últimos partidos Que me ha tocado hoy Y todo eso Sin embargo Creo que tenemos que ser conciencia ¿Verdad? Alto a la violencia En los estadios Saquémosle la roja Le sacamos la roja Tome, tome, tome Aquí está Ni nadie se lo merece Ni nadie se lo vaya a disfrutar Tómelo roja Y le vamos a un corte comercial Al que le pegó Y acá se volvemos Con más de Conexión Fútbol Roja la violencia En los estadios Al que le pegó roja Al que le pegó Estamos en vivo Acá en Conexión Fútbol Maynor Dos por uno Ganó Carmelita Ganó dos por uno El equipo Carmelo A Liberia Anotación de Alonso Arias Para el equipo liberiano John Cartín Igualó Y un autogol Faltando dos minutos Para que tenga Autogol O sea casi casi Con este resultado Está setenciando El descenso Todavía no Pero Numéricamente no Numéricamente no Pero casi casi Ayer vino el primer El primer participante De la silla inteligente Hicimos un resumen De lo que le pasó a Hansel Y esto fue lo que se vivió Recuerde Los lunes Es la silla inteligente Ayer mucha gente escribió Que quiere venir Tiene que estar atento Los lunes Y que Cómo vivió Hansel Esos últimos minutos Acá En la silla inteligente La silla inteligente Es la dinámica De conexión fútbol Que este lunes Premió al primer aficionado Que fue invitado Al programa Hansel Espinosa Llegó con la idea De llevarse todos los premios Que incluían Dos entradas a Nuevas Cinemas Una camisa de Keylor Navas Y una camisa De la selección nacional Para ganar Tenía que contestar Correctamente Cinco preguntas Hansel Primer pregunta ¿Cuál es el equipo líder Del campeonato nacional? Opción uno Herediano Opción dos Zapriza Opción tres Alán Huelense Opción uno Definitivo Definitivo Hansel Dice que es Herediano Herediano Y la respuesta es Correcta Exactamente Un aplauso Bien Ya tiene dos entradas Está fácil ¿Verdad? Está fácil También tenía la oportunidad De pedir ayuda A uno de sus amigos Aquí está su amigo Hansel Así lo veo Todo contento Usted le puede regalar Una camiseta De Keylor Navas Esteban La pregunta Hágaselo a usted Esteban ¿Cuál es la posición De Túnez En el ranking FIFA? Este Esa es La número veintitrés 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 Listo Opción definitiva Gracias Esteban Bueno, bueno Buena nota ¿Está seguro? ¿Le va a hacer caso Esteban? Hagámosle caso Y la respuesta es Correcta Exactamente Muchas gracias Felicidades Hansel Aquí está Es suya Es toda suya Muchas gracias Opción uno Uno Opción uno ¿Seguro? Seguro Opción uno Y la respuesta De Hansel es Correcta Hansel Aquí está El primer Concursante De la silla Inteligente Hansel Al final Hansel Demostró sus Conocimientos Y cumplió Su objetivo Felipe Madrigal Será el próximo Retador De la silla Inteligente Y sabe por qué Lo repasamos Porque mucha gente Ayer estaba escribiendo Quiero venir a la silla Inteligente Quiero venir Tienen que estar atentos Los lunes A la silla inteligente Para que venga Y como Hansel Y como Hansel Participe Ayer algunos Le ayudaron Acá Y me di cuenta Luego Pero no importa Antes de irlo Le tengo un regalito País No me digas Muy bien Dos entradas al cine Por favor No, no, no Ya lo vamos a pasar Seis Si quieres seis entradas Seis Seis Por docenas Seis por uno Pague una Que lleves de seis País Seis a uno Le propina España A la selección de Argentina ¿Qué pasó con esa albiceleste? Hombre Pues que ganamos muy bien Diego Costa Empezó abriendo la cuenta Luego vendría Disco Disco El dos por cero Disco triplete El tres por cero es Otamendi Nicolás Otamendi Luego vendrá otra más De la selección de España Que hizo lo que quiso Con esta selección de Argentina Imaginate un conexión fútbol Hoy en Buenos Aires Disco nuevamente Se prende fuego ¿Cuál es el problema de Argentina? País San Paoli Que solo tienen a Messi Sí También puede ser No sabemos rodear a Messi Ahí ya están Tres a uno Y lo critican Este es el cuarto Paolo Messi estaba En el palco Del Wanda Metropolitano Y a los 70 minutos Se levantó Y se fue Tiago Alcántara Tiago Alcántara Dejó las lesiones atrás Y apareció Mostrando un gran nivel ¿Verdad? Y faltan dos más Tiago Aspas ¡Qué manera! ¡Qué mala salida! ¡Qué facilidad! Y le garantizo Que en Argentina No se van a alarmar mucho País ¿O sí? No, la ilusión es que por ahí Hay material como para revertir Pero realmente no estamos haciendo mucho Y el sexto para que no falten Dijo San Paoli que ese es Disco El equipo de Messi La selección de Messi Que él hace lo que le da la gana Con esa selección No, no, no O sea, no tiene técnico No es así No es así, Daniel No es así No es así No es así El comentario no fue eso Fue sacado de contexto Pero igual Pero es cierto, País Es cierto Que es Messi dependiente Totalmente No, que Messi hace lo que quiere En la selección Es que Si es así Es Messi Bueno, 6 a 1 La victoria de la selección de España Sobre Argentina Un saludo para Sergio Ramos Y les apuesto que le hubiera sacado roja a Messi También hoy Y diría que Messi no estaría con usted en la selección Porque él quiere mandar a todos Mañana no hay conexión fútbol Porque en Canal 11 tendremos partido del Herediano Así que mañana no hay conexión fútbol Pero el jueves y viernes santos ¿Saben qué? El viernes también para que nos vean Si hay Jueves y viernes santos Si hay conexión fútbol Toda la gente que está en la playa Nos puede ver El jueves y el viernes Aquí estaremos Nos vamos Después le llegamos Después del programa el viernes llegamos La otra semana santa le llegamos El otro año Chao Nos vemos